Un incendio en un corralón que se ubica en la entrada sur de Chilpancingo, por la comunidad de Petaquillas, dejó cerca de 100 vehículos calcinados. Los autos estaban en el lugar ya que habían sufrido algún tipo de accidente y se encontraban bajo resguardo. De acuerdo a Protección Civil del Guerrero, el incendio inició cerca de las 6.30 de la tarde, al lugar llegaron bomberos de Chilpancingo y personal de Protección Civil del Estado, pero fue hasta las 8 de la noche cuando se pudo controlar la conflagración con el apoyo de 30 pipas de agua. Las fuertes rachas de viento y la hierba seca complicaron el trabajo de los bomberos. En apoyo también llegó personal de la Sedina y de la Policía Estatal, no se reportan víctimas por estos hechos. Las autoridades señalaron que investigarán la causa de este incendio. El pasado 18 de febrero, un corralón de autos que se ubica en la entrada de Acapulco también se incendió, dejando unos 100 vehículos quemados.